Pero sí, vamos a invitar a los compañeros de Fuerza Aérea que se hagan presente para escuchar los relatos y poder aportar de lo que vivieron ellos. Es una linda idea para comenzar este tipo de charlas que ustedes ya lo vienen haciendo en escuelas, ahora en instituciones políticas. La verdad que es lo más grato que termina el año, es una cosa muy importante para nosotros como veteranos. Para nosotros es una caricia más por nuestra gesta, por lo que sentimos, por nuestra historia. La verdad que es muy importante para nosotros. Ustedes lo vienen haciendo en escuelas y en su propio museo. Tenemos el museo que en este momento estamos esperando el espacio para nuevamente arrancar. Estamos un poco frenados por una situación que tenemos en la institución, porque tuvimos un problemita, pero seguramente que el año que viene iremos con más fuerza para hacer el museo como corresponde, para que la ciudadanía de Moreno y todos lo visiten. Y sí o sí que vuelva a ser con sentido municipal, con reconocimiento municipal. Para eso fue. Sí, justamente por eso. Buscamos que fuera este día, porque nos pareció que realmente era lo más propicio para conmemorar una gesta como el Día de la Soberanía. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad? ¿Desde qué hora hasta qué? Calculamos que va a ser en dos partes, de 10 de la mañana a 12, y una segunda parte de 12 a 2 de la tarde. ¿Muestra y exposición? Muestra y exposición. ¿Va a haber un acto? Y va a haber todo un acto conmemorativo, con algunos poetas morenenses que van a recitar algunas cosas relativas a Malvinas. Y también el testimonio de los combatientes, que, bueno, son los grandes protagonistas. Y este artista plástico, que deseaba tanto poder hacer esto aquí en Moreno. Bueno, ahora tuvimos la oportunidad que la gente aquí del Consejo Deliberante nos diera el lugar. Así que estamos muy, muy agradecidos por haber podido coordinar entre todos y, de alguna manera, homenajear a nuestras islas. ¿Se va a invitar colegios, instituciones? Sí, sí, es la idea que no hacerlo muy masivo porque el espacio es acotado, pero sí que algunos colegios que son los más cercanos a nuestra sensibilidad, puesto que siempre nos acompañan, que más manden a sus chicos, aquellos que tengan interés, y ya vemos que el interés es de todos, pero, puesto lo acotado del espacio, vamos a pedir que manden delegaciones de las escuelas, que no vengan masivamente porque, si no, el espacio va a ser un problema. Y quería decir algo más, una idea que tenía en la cabeza esto con respecto a que sea tan propicia la fecha, que es la conmemoración de nuestros derechos soberanos sobre Malvinas. Vivimos en una etapa histórica actual en la que Malvinas está siendo olvidada desde el Estado Nacional y que es tan doloroso que esto pase, ya que nosotros seguimos vivos y somos testigos de esta desidia por parte de las autoridades, ¿no? Que se pueda hacer un evento de esta característica nos devuelve un poco de la calma que perdemos a veces cuando pensamos que se pronuncian cancilleres, funcionarios nacionales, negando la propiedad argentina sobre ese territorio, ¿no? Es tan doloroso que eso nos pase, pero bueno, para contrarrestar ese dolor aparece la FADE, que nuevamente lo vamos a seguir mencionando y agradeciendo, que nos devuelve la tranquilidad, porque detrás de este evento hay todo un pueblo conmemorando y diciendo Malvinas sigue siendo argentina. Gracias.